¿0.18 o 0.5? ¿Cuál es mayor o menor? Empezamos comparando los que están antes del punto. Antes del punto es 0 en cada uno, o sea que hasta ahí van igual. Ahora lo que está después del punto, pero aquí hay dos números. Entonces después de este punto también tiene que haber dos números para comparar. En los números decimales siempre podemos agregar ceros aquí al final. Ahora sí, dos números en cada uno y obviamente 50 es mayor que 18. Por eso 0.5 es mayor que 0.18. O lo que es lo mismo, 0.18 es menor que 0.5. Listo. Ahora para colocar el símbolo el truco es comernos al mayor, o sea al 0.5, así. Así que este sería el símbolo. Gracias. Gracias.